Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, os traigo las novedades, tenemos nuevos banner, el nuevo banner de la Juventus y tenemos futuros japoneses y brasileños que han anunciado ya, los japoneses son Misugi, Nita y Soga y en el banner de Brasis viene un nuevo Leo y viene, o sea eso, viene un nuevo Leo y luego aparte vendría en natureza de buffer y casa grande, no son nuevos jugadores brasileños, simplemente es un refrito entonces antes que nada os quiero decir la promoción, ya sabéis que en mi descripción tendréis tanto las cuentas fresh de Hamzolin como la campaña que tenemos de AppGallery, que aparte hay un sorteo en el Discord y podéis entrar, podréis entrar, si queréis y habrá un sorteo de un, joder lo diré, de... madre mía no me sale ahora, un sorteo de un cupón de 5 euros entonces las novedades que tenemos, banner, vale, el banner del brasileño, no sé si estará dentro de las noticias pero bueno, lo tenemos nosotros en el Discord si queréis entrar, lo tenéis en la descripción también y al final va a ser pues básicamente eso, un nuevo Leo con el casa grande y en natureza y luego también van a meter un banner de pago de los brasileños entonces este es el banner japonés, van a venir los tres, Misugi, Nita y Soga y va a ser, los tres son de Bond, creo que eran, sí, los tres eran de Bond me parece, ahora tengo mis dudas, Misugi era rojo, Nita azul y Soga verde y la verdad es que tiene muy buena pinta Misugi, para empezar, vamos a analizarlos un poco los tres bueno, el banner vienen los tres, Nita, Misugi, primero menos, Nita, Misugi y Soga y el banner es 10 giros por 30 de Rimbos, 10 giros 40, un SSR garantizado, balo negro y en el último, uno nuevo de los tres, la verdad es que a mí me vendría bien Misugi para el japo rojo que, bueno, ya no sé ni a qué voy y luego Nita también tiene buena pinta entonces vendrán los tres con, ya sabéis, 0.42 vienen el resto de gachas y está la pool actualizada que antes la he estado mirando y está hasta el último hugo, tal, que hemos sacado victorino ya sabéis, 0.01 no viene el resto de Rising Sun, eso es algo que me ha parecido extraño porque en el banner, no sé, porque en otros banners sí que venían pero en este no, no han metido al resto entonces, ese sería el banner, las probabilidades, lo de siempre y vamos a analizar a los jugadores tenemos a Misugi primero, rojo, Rising Sun, doble posición, MCD defensa 25.000 de ataque, defensa 30.000 puntacos y físico 25.800 5 más jugadores japos de fuerza, todos unos 25% defensa sigilosa, tiene la pasiva del Dreamfest que, bueno, es que no se ve en el mapa, está de puta madre vale, perdón viene con la lujosa intercepción la defensa doble, que es la entrada con Matsuyama y el pase ese luego, vínculo, 2 o más jugadores japoneses de fuerza más 5 todas las técnicas especiales más 10 de momentum está de locos autointer del 70% bloquea un regate especial de rival en un duelo 80% de probabilidad y en contra los no japos se mete un más 12 Super Troll me parece que va a ser un defensa Super Troll yo me imagino que vendrá con muy poco bloqueo y potencia, va a venir muy repartido en la zona de entrada inter y va a ser lo que el Super Dreamfest no fue porque el Super Dreamfest estaba bien o sea, a mí ahora ya no me para nada no sé, no sé qué le pasa al pobre chaval pero está ya un poco out y mola mucho este Misugi porque de MCD con autointer y siendo invisible va a ser Dios o sea, es lo que le pasaba al Super Dreamfest que si el autointer pues la pasiva no se aprovechaba tanto es verdad que entraba en duelos así cuando no te lo esperas y tal que eso mola pero no lo aprovecharas tanto y en cambio con este con autointer va a ser Jesucristo me parece que va a ser muy bueno habrá que ver cómo está repartido en stats Nita, Nita delantero azul, 30.000 de ataque 23.000 de defensa 25.000 de físico 5 más jugadores de agilidad 25% Japos más todos los duelos del 20% y viene con un remate de 500 de momentum que consume 465 consume poco viene con el tiro combinado de los ases de Japón que es la chilena con Hyuga y el pase del halcón bond de 5% 2 o más jugadores de agilidad japoneses más 2% a los Japos les meten 1.5 extra los remates especiales se mete un 20% extra y luego el Hyuga aliado consume menos 10% de energía que eso lo viene del loco sobre todo para el nuevo que tiene lo de que con más stats o sea, con más energía y más stats y en contra de los Rising Sun se mete un más 5 pues tiene muy buena pinta el Nita y Soga es el verde 5 más jugadores japoneses de destreza todos 25% también 21.000 de ataque 32.000 de defensa 25.000 de físico buenas stats ataque inspirado del 20% de locos y viene con el bloqueo intrépido 470 de momentum la entrada agarra y la intercepción majestuosa viene con todo ya 2 o más jugadores japoneses de destreza mete un 5% en el área de penalti se mete un más 10 extra autoblock del 100% y evita que bloqueen una técnica pues tiene buena pinta la verdad a mí Soga yo creo que va a ser el peor aunque habrá que ver y Mi Misugi como esté bien repartido en entrada Inter va a ser Jesucristo va a ser Super Troll y Nita pues también habrá que ver cómo lo reparten pero tiene buena pinta y puede alcanzar buenos números así que habrá que verlo luego que más tenemos más eventos el juego de ensueño que ya sabéis hay que jugar desafiar y nos dan dream balls el world challenge ya ha vuelto hay que jugarlo cada día tenéis 5 ronditas para jugar han puesto una raid para conseguir un pase de Misugi y luego tenemos el evento limitado diario dos veces al día que es para darle balones negros al Bacchus básicamente y lo mismo con Tresaga lo mismo que hicieron con y para darle técnicas lo mismo que hicieron con el Zidane y sobre todo con Delphi que le pusieron las cosas pues aquí lo mismo luego tenemos la campaña del quinto aniversario de segunda edición que ahora aparece ya que nos han dado un nuevo login de tickets este es el login de tickets y luego en la tienda tenemos los paquetes lo que sea tal 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 paquetes y el evento este que pasaroslo porque os dan dream balls y aparte pues bueno tenemos los tickets y lo de siempre y luego pues bueno está el banner del next dream ya puesto que realmente tampoco es nada es un banner de pago de estos en el que lanzas y una vez por eso y te dan un next dream son 3 steps y nada luego las ofertas de las dream ball lo de siempre dream ball dream ball dream ball y el banner de la Juventus que ahora nos vamos a analizar están los el banner oficial el de los tres y luego está el de pago de cada uno luego aparte pues bueno tenemos las misiones de la Juventus que han empezado hoy tenemos las juntas las medallas Juventus que siguen estando y el puesto de bolas de canje renovado por lo de siempre entonces miramos si queréis el banner en un momento tenemos el banner de la Juve es lo mismo de siempre 3 steps o sea 5 steps en el último te garantizan uno nuevo lo de siempre ¿no? o sea miramos tenemos el de 5 steps 5 steps 30 luego 40 luego ese ser garantizado 30 dream ball 40 dream ball ese ser garantizado el balón negro y el nuevo garantizado en el último el nuevo garantizado en el último como ya sabéis 0.33 luego viene con 0.42 cada uno y no vienen los otros de la Juventus la pool también es exactamente igual que el banner de Misugi y estos hasta victory básicamente lo de siempre entonces estos serían los jugadores o sea la pool joder madre mía y el banner que digo y estos son los jugadores vamos a analizar Gentile rojo defensa Piamonte en extreme 21.000 de ataque o sea 31.000 de defensa y físico 25.000 pues buenas stats viene con 8.000 de regate remate nada pasen 9.000 puntos también bien 10.500 de entrada 10.700 de bloqueo muy bien y 9.900 de intercepción viene bastante equilibrado aunque lo que más trae es bloqueo en físico sí que anda de loco 7.800 de rapidez potencia 10.000 puntacos y técnica 7.400 o sea 10.000 puntos de potencia es una barbaridad tiene unas stats de bloqueo bastante buenas en plan bestiales la verdad 5 más jugadores de clubes de fuerza más 25% maestro de los duelos del 25% supernova la intercepción catenazio y el bloqueo elegante hay que pasarle el bloqueo nuevo 2 o más jugadores de clubes de fuerza más 5% Piamonte el emeto más 1.5 archienemigo de la energía del 15% bloquea una técnica especial de rival en duelo y recuperación del 60% ah 70% perdón tiene buena recuperación es muy bueno o sea en duelo no me gusta que no tenga autointer y autoblock pero en duelo va a ser bestial o sea en duelo es bloquear una técnica adivinar la otra porque ya sería quitarle el regate del pase lo que sea ya es chutar otro y adivinar duelo aparte de que luego es archienemigo de la energía viene con el 1.5 extra troll o sea defensa troll defensa que en duelos va a ser una puta bestia o sea en defensa va a ser una puta bestia Bacchus que la verdad que le criticábamos mucho no está mal no pilla mal los números pero también fallan algunas cosas Estados Unidos del Piamonte 1223 de energía 24.700 de parada físico 29.600 tiene muy buenas stats 11.000 de puño bloqueaje de 13.700 está de loco rapidez 9.000 puntos potencia 11.200 y técnica 8.900 para el bloqueaje lo que le da es la potencia que es lo que más tiene y la técnica pero bueno está de loco se tiene unas stats muy buenas aunque luego pierde un poco más en las pasivas y eso 5 más jugadores de clubes de destreza más 25% pase largo cuando el portero patea el balón pues con 60% ya sabéis lo de pasarla y viene con la captura blitz que es el bloqueaje que gasta 400 no gasta o sea gasta pero tiene 510 en momentum y luego con el bloqueaje de 40.70 en plan de segundo que no está mal dos o más jugadores de clubes de destreza todos más 5% contra los de club se mete un más 12% que es lo que más hay ahora al lograr una parada sube el fútbol extremo más 10% evita que bloqueen dos técnicas y a los del Piamonte les mete un más uno al final los del Piamonte se puede meter un boost extra bastante gordo entre este el Gentile con 1.5 y creo que era el David el que metía otro al final ojo eh pues no está nada mal Bakus la verdad no me gusta que solo se guste contra clubes pero quitando eso la verdad que está tiene buenos stats y luego 3 sagas el típico rematador 31.000 de ataque 22.000 de defensa físico 25.000 francés 9.400 de regate not bad remate 11.000 prácticamente está bien pase 10.600 bien entrada 9.700 perdón no está mal bloqueo nada intersección 8.700 no está mal aunque defensa va a andar flojo 7.700 de rapidez 9.700 de potencia muy buena potencia y técnica 7.700 también equilibra buenas stats o sea tiene unas stats bastante buenas luego clubes 5 más jugadores afinidad de agilidad de clubes todos los 25% ataque inspirado del 20% y viene con la volea de 500 de momentum la chilena de 500 y el remate de 480 luego el regate también de 450 y es de buffer 2 o más jugadores de club afinidad de agilidad todos más 2.5 2 o más jugadores afinidad de agilidad de clubes menos 4.5 bastante bien y luego dentro de la zona 14 se mete un más 10% consume menos energía y evita que el bloqueen dos técnicas no es malo la verdad que él tampoco pilla unos números de la puta hostia pero no está mal a ver me parece el peor del banner la verdad que los otros dos me parece que mejores tampoco me convencen demasiado y en Chile me mola pero quitando que no tenga que no tenga el autobol bloque y auto inter que me parece ahora bastante importante en este tipo de juego que se hace ahora con todos los jugadores está bien pero no sé pero bueno el banner no está mal 3H es el que menos me gusta y eso chavales espero que os haya gustado son las novedades un abrazo y hasta la próxima a la próxima